Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Una breve reflexión para terminar el día y comenzar tu noche en borderix.com Buenas noches, gracias por estar otra vez en esta bitácora, en este sitio para pensar, para reflexionar juntos, antes que se acabe el día, poquito antes que se acabe el día. O sea que Francis Bacon decía que no hay una belleza realmente excelsa que no tenga una anomalía. En sus proporciones. ¿Vos conoces el arte kintsugi? El arte del kintsugi, que se traduce en japonés reparación de oro, es una técnica artesanal centenaria del país nipón que consiste en reconstruir la cerámica rota para hacerla más hermosa de lo que era antes. Se dice que este arte comenzó en el siglo XIV cuando el shogun, Ashikaga Yoshimasha, mirá qué nombre, bueno pero así llamaban los tipos, bueno el shogun era el gobernante de facto del país en el que el emperador delegaba la autoridad y mandó a reparar su taza de té favorito a China, su tacita de té. El resultado, le habían colocado unas grampas metálicas, no le gustó para nada al tipo, claro porque se había perdido la belleza de la pieza, de la taza, aparte no servía porque se filtraba el té por las grietas. Entonces mandó a los artesanos japoneses, que inventen un, habrá dicho el japonés, que saben estos chinos, y le mandó a los artesanos japoneses, que inventen un método de restauración, no solo que lo volviera a hacer funcional, sino que no lo afeara. Y de la imaginación de los encargados de esta tarea surgió, según la leyenda, el kintsugi o reparación con barniz de oro, que consiguió convertir las piezas rotas en ejemplares únicos y más atractivas incluso de lo que eran antes de romperse. Entonces la técnica consiste en pegar los trozos rotos entre sí con un barniz de resina o laca mezclada con oro o plata en polvo, limar la superficie hasta alizarla y convertir el arreglo en vetas de metales preciosos incorporadas a la pieza. Y con esta técnica se consiguió darle una segunda vida a la celámica, logrando que se enriquezca, otorgándole un carácter propio, porque no se trata solo de hacerla estéticamente más bonita, es también revelar un mensaje. Esta pieza se rompió, fue reparada, y este episodio es la parte de su historia que fue rota y que fue reparada que la hace más valiosa, ¿no? Porque esta taza tiene una capacidad de resiliencia. Ese es el mensaje, ¿no? Es más, los ejemplares antiguos de cerámica que fueron reparados usando esta técnica son más valorados que los que se conservan intactos. Valen más que los que nunca se rompieron. Y de eso vamos a hablar, de las cicatrices, pero de la vida, no de las tazas. Las cicatrices que llevamos encima, las que nos marcan, las que nos dan significado al transcurso de una vida, las gritas, las gritas de la vida, que, a ver, no son un recordatorio necesariamente del daño, muestran la capacidad de reconstrucción que tuvimos. Las roturas y reparaciones forman parte de la historia de un objeto y de nosotros, y deben mostrarse. Yo tardé años en decir, bueno, mis cicatrices tienen que mostrarse. Las que tengo en el cuerpo y las que tengo en el alma. Porque, ¿qué hacen las cicatrices? Embellecen el objeto. Yo soy partidario de eso, digo, como las arrugas. Aunque algunos digan, Dante se pone Botox, no me puse Botox en mi vida. Pero a mí me gusta arrugarme, me gusta irme arrugándome, porque me parece que las arrugas es que he vivido, ¿no? Es como el mapita que las damas, algunas mamis, tienen en su pancita si han tenido hijos a través de la cesárea. Son el recuerdo de que han vivido, que es el sagrado recinto de la vida, ¿no? Y ocultarlas me parece un torpe, porque pienso que eso es lo que embellece a una mujer. Lo que embellece a un hombre es lo mismo, sus arrugas, su paso por la vida, más si ha vivido bien. Bien, el poeta Rumi decía que por la herida es el lugar por donde entra la luz. Entonces, en lugar de que un objeto roto no sirva más y lo desechemos, su función se transforma, como la herida pasa de ser un trazo de oscuridad a ser una ventana de luz. Y las cicatrices, aunque a veces nos avergüencen, las tapemos, las maquillemos, no las mostremos o intentemos que no se vea, nos van a acompañar toda la vida, son parte de quienes somos. No ocultes tus cicatrices, te hacen quien eres, supo decir la voz, Fran Sinatra. Claro, hay que aceptarlas, hay que valorarlas, aunque tarden meses, años en secarse, porque nuestra piel es el espejo que refleja lo que somos y lo que fuimos. Entonces, todo por lo que hemos pasado queda grabado en forma de cicatrices que tendemos a ocultar. Sin embargo, de las imperfecciones nace la verdadera belleza de cada uno, diferente, única, extraordinaria, pero en nuestras vivencias encontramos nuestra verdadera identidad y depende de nosotros elegir pintar de oro nuestras piezas rotas y convertirlas en un estandarte. Rellenar esas grietas, acentuar la belleza de lo que nos hizo sufrir, mostrar con orgullo las cicatrices que nos han hecho crecer, pucha, es maravilloso. Además, señores, eso es la resiliencia, la capacidad o el valor de absorber y reparar algún daño como una manera de salir de una situación traumática capaz. Año 2011, tsunami, parezco cópola, ¿viste? Dalma, Yanina, avión, las primas. Viste que primero te ubicas los personajes antes de contarte la... Bueno, esto es igual, tsunami, terremoto, había asolado, Japón, dejando a su paso 15.000, casi 16.000 muertos y más de 2.000 desaparecidos. ¿Qué hicieron los ponjas? En lugar de llorar y lamentarse que lo hicieron, por supuesto, pero además de eso, no se quedaron quietos, se movieron como el agua, esa es la resiliencia, la capacidad de salir victorioso mientras los demás se hunden en el barrio, en el barro. Ver oportunidades y estrategias donde los demás solo ven desgracia y confusión. Entonces ellos dijeron, vamos, hay que salir, hay que reconstruir el país, ¿qué vamos a hacer? Llorar, necesariamente. Bueno, vamos a llorar, pero vamos a reconstruir. Vosotros es que el Daruma, el Daruma es un amuleto japonés que cuando lo compras o te lo regalan, viene con los ojos blancos sin pintar. Entonces, primero le pintas un ojo de negro, dice la leyenda, mientras pedís un deseo o una meta. Y una vez que se cumple el deseo o la meta, le pintaremos al Daruma su otro ojo. Pero no sirve esperar a que el deseo se cumpla. El Daruma, dicen los japoneses, ayuda, pero tenemos que ser nosotros los que trabajemos. Es una metáfora, pero dice, no se pinta el ojo solo. Bueno, lo colocan al tipo en un lugar visible donde puedan verlo y recordar que hay que seguir trabajando para el otro ojo. La misma forma redondeada representa la perseverancia. que por mucho que lo movamos nunca se cae, la perseverancia está ahí, es como un tentetieso, que siempre vuelve a su posición vertical. Y eso nos recuerda que a pesar de las adversidades que puedan aparecer en el camino, si perseveramos, nos volvemos a levantar a que las cosas van a mejorar. Hay una frase que se le enseña a los chicos de Japón, yo soy fanático y aparte estoy fascinado con la cultura oriental. Hay una frase que se dice a los pibes de Japón, siete veces te caes, ocho veces te vas a levantar. Entonces, el mundo nos rompe a todos y luego algunos se hacen más fuertes justamente en las partes rotas, lo dijo Ernest Hemingway. Y hay que eliminar el miedo que existe, el fracaso, dejar de considerar las cicatrices como algo feo, algo negativo, que me tengo que olvidar, ya está, no lo quiero pensar. Ahí está la cicatriz, la trayectoria de cualquiera. Mi trayectoria, la tuya, está llena de heridas. cicatrices, los fracasos, las pérdidas, las decepciones, los proyectos que no fueron, decisiones mal tomadas, rupturas, desamores, los retos naufragados, crisis existenciales, o simplemente porque la vida, a ver, te pone ante situaciones que no sabemos qué hacer ni cómo, y de esas batallas que quedan, cicatrices en el alma, cicatrices que no van a cerrar fácil, y muchas situaciones deseadas que se dan, y al contrario, otras que no son deseadas, pero que pasan, nos fortalecen. Dejan marca, y sí, y está bien. ¿Por qué has vivido, mujer? ¿Por qué has vivido, hombre? Abandonar la comodidad tiene su costo porque nos hace más fuerte. ¿Viste que se utiliza la palabra perdedor como algo despectivo? Sos un loser, ¿eh? Sos un loser, un perdedor, pero pierde el que intenta, pierde el que emprende un proyecto, pierde el que compite, y está bien. Porque el que nunca intenta, emprende, o compite, más vale, nunca pierde. Son como esos parásitos que están en las redes sociales. ¿Y por qué haces eso? ¿Y por qué no mandas la plata a otro lado? ¿Y por qué no ayudas a África? ¿Y vos qué cuerno haces? Porque a lo mejor yo me equivoco, pero vos no te equivocás porque tenés sentado el trasero y con un celular escribiendo estupideces. Entonces, cuando uno pierde, no nos enloquecemos con la experiencia, aprendemos. Y vamos tapando las grietas con la cerámica, como la cerámica japonesa. Nos volvemos más atractivos, más sabios. ¿O no? Como dice un proverbio, ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Hay personas que siempre tuvieron el viento a su favor, una vida más o menos fácil, el papi le puso toda la plata, les legó la fábrica, la empresa, lo que sea, y bueno, pum, le vino todo de arriba. Chapo, mis felicitaciones. Pero muchos de ellos al primer contratiempo no saben qué hacer, no saben cómo superar las dificultades porque van a llorar el papi y papi estaba tres metros bajo tierra. Al primer raspón, no te dé una cicatriz, al primer rasponcito se bloquean porque el umbral de resistencia que tienen esos tipos es así. Entonces, el miedo al fracaso impide que las personas se arriesguen, ¿no? A los retos. Y con los primeros contratiempos tiran la toalla, tiran el primido, no sé, se me rompió el celular y están ahí, vos los querés matar, decís, no puede ser, macho, de verdad, de verdad estás deprimido porque se te rajó el vídeo con el celular. Entonces, uno en la vida tiene que reconstruir, los pedazos rotos, como si fuéramos constructores de nosotros mismos. Esto es como las arrugas, insisto, insisto, son cicatrices del paso de los años, de las experiencias que uno ha vivido. A veces me ponen, Dante, estás envejeciendo. Mamá, le tengo 53 años, macho. Entonces, ¿por qué voy a decir, no, no, quiero tener la cara como una tortuga ninja y rellenarme la cara como apareció ahora Tom Cruise? ¿Por qué? Las cicatrices, las arrugas son señales de una persona y creo, me atrevo a pensar que el sexo opuesto debe pensar lo mismo, es más atractivo, es seductor que alguien vaya arrugándose bien, no que se parezca a una persona que nunca fue. ¿Viste qué locura? Ponerse algo en la jeta para que no, es no gustarte como sos, es terminar envejeciendo como otra persona. Yo me quiero reconocer. Entonces, ¿vos qué elegís? Volviendo a la metáfora de las cicatrices del alma, si no, no vamos a ir para la estética. ¿Vos qué preferís? ¿Una vida llena de obstáculos con éxitos y fracasos o una fácil sin mayores problemas? Vos decís, bueno, la fácil. Sí, pero las cicatrices son batallas. Un lenguaje del cuerpo que expresa que fuiste herido, que estuviste ahí, que no te retiraste, son como una medalla. Y los que para algunos puede significar un recordatorio traumático o el cierre de un proceso, para otros es un trofeo. Pero todas llevan la carga de lo sucedido, de la experiencia de haber sobrevivido. El cuerpo y el alma de las personas como cualquier objeto de porcelana es frágil y está expuesto al paso del tiempo y ese paso del tiempo desgasta la cerámica pero también te desgasta vos hasta que te rompes de pena y de sufrimiento. Pero todo se repara, señores. Todo tiene o debería tener un arreglo. Con el polvo de oro en los objetos de cerámica y con la resiliencia en las personas, todo se puede arreglar. La resiliencia te permite recomponer tu alma y tu espíritu para resurgir, para reinventarte. Hay una frase anónima que siempre me fascinó que dice mis cicatrices cuentan una historia. Son recordatorios de cuando la vida trató de romperme pero fracasó. ¿Qué tal, eh? Detrás de cada cicatriz hay una historia y un recuerdo. Y esa señal física ayuda que esa historia permanezca en la memoria. El dolor deja marcas, ¿cómo no? El dolor deja marcas. Pero tras esa herida y ese dolor existe otra historia que es la de la curación y el aprendizaje. Entonces, no sobreponemos al dolor. El tiempo hace su parte y las heridas antes o después se curan. Y nos enseñas cuáles son los caminos correctos para no volver a trapezar con la misma piedra. Hasta dos veces, según el dicho, uno puede trapezar. Después ya a la tercera ya lo tuyo deporte, viejo, ya no es torpeza. Pero hay que aprender de las cicatrices del alma, sobreponernos, darle sentido, crecer a partir de ellas, no olvidarlas porque son parte de nuestra vida, de nuestra historia personal. Y escucha esta historia. Un día de verano, sur de Florida, un nene se mete a nadar en la laguna detrás de su casa, ¿no? Hay muchas de estos lagos en Florida, literalmente detrás de la casa de uno. Nunca el nene se dio cuenta mientras nadaba de un cocodrilo que se le acercaba. Entonces la madre lo mira desde la ventana, ¿viste? Y ve que un horror lo que está pasando el cocodrilo. Pero esto pasa, sí, sí, en Florida hay. De hecho, yo puedo dar cátedra de eso, ¿no? Que pasan los cocodrilos así como si pasara el perro y está en la puerta de tu casa, pasan los cocodrilos por atrás de tu casa. Bueno, la mamá corre a su hijo gritándole lo más fuerte que puede. El chico la oyó, se alarmó y empezó a nadar hacia la mamá. Tarde. Desde la orilla, la mamá agarró a su hijo por sus brazos justo cuando el caimán le agarraba las piernas. Y la mujer tiraba con toda la fuerza pero el cocodrilo era más fuerte, pero ella era la vieja, la madre y no lo iba a abandonar. Un señor que escuchaba los gritos entró al lugar con un arma mató al cocodrilo. El nene sobrevivió, las piernas le quedaron muy lastimadas, no las perdió, volvió a caminar pero después de mucha rehabilitación. Cuando supera el trauma que esto le produjo, un periodista le pregunta si quería mostrar la cicatriz de los pies. El chico levantó la manta y se las mostró. Pero enseguida con gran orgullo se arremangó y señaló la cicatriz de los brazos. No, no, dice las que usted tiene que ver son estas. Dice, no, pero ahí también lo mordió el cocodrilo. No, son las marcas de las uñas que me presionó con fuerza y me sacó. Las tengo porque mamá no me soltó y me salvó la vida. Entonces hay que saber recuperarse, sobrellevar la cicatriz. Hagamos como el kintsugi o kintsugi, ¿no? Rellenemos nuestras grietas para que luzcan cada día más lindas. Creo que el chiquito algún día no mostrará ya las piernas, ¿no? Del cocodrilo. Pero nunca se va a olvidar si permanecen de mostrar las uñas de la mamá porque eso le salvó la vida y eso vale más que mil palabras. Es la imagen de una cicatriz y significa que has vivido y lo que es mejor, has sobrevivido. Señoras y señores, nos encontramos mañana aquí. No se pierda mañana el viernes de nostalgia como siempre. Vamos a recordar cosas de cuando éramos felices y no nos demos cuenta. Eso mañana. Hoy, que tengan como siempre una divina noche. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel en Vorterix.com Mañana será otro día.